hola chicas cómo están espero que muy bien bienvenidas a un nuevo vídeo al blog más número 7 si no estoy mal hoy es el blog más número 7 hoy es 7 de diciembre son las 11 y media ya tengo almuerzo adelantado voy a hacer unos frijoles arroz que no puede faltar siempre comemos arroz en el almuerzo casi siempre es muy rara la ocasión que no comemos arroz para el almuerzo no he hecho la cama o sea no la he tendido tengo un poquito de desorden aquí en el cuarto hoy quiero cambiar las sábanas quiero lavar la colcha porque ya está sucia se manchó por aquí de algo también voy a lavar las sábanas y las fundas obviamente las fundas de los cojines también las voy a lavar voy a quitar también las sábanas del cuarto de david pero de la cama matrimonial yo no les había contado pero yo coloqué la cama por allá la cama matrimonial que estaba en esta habitación pues yo la coloqué por allá porque la idea es no es hacerme todavía de esa cama no sé qué hacer con ella así que allá está la cama de david y la cama matrimonial que claramente cupo en esa habitación se las voy a mostrar tiene las mismas sábanas de cuando la pasé para allá a veces david está durmiendo ahí a veces duerme ahí en la noche obviamente miren entonces quiero quitarla la de david no porque la de david está limpia las niñas quitaron las sábanas que días las echaron a lavar entonces eso está limpio pero si quiero hacerle una limpieza al piso del cuarto de david porque él no lo limpia bien entonces pues porque está pequeñito entonces quiero hacer una limpieza el cuarto de david a mi cuarto lavar ropa terminar de preparar el almuerzo y continuar con el día a ver qué videíto sale el día de hoy no los quiero hacer muy largos para no aburrirlas con tanto pronto viene el vídeo de preguntas y respuestas así que estaré seleccionando algunas no voy a seleccionar todas porque serán muchísimas preguntas yo hice una segunda publicación en el canal para darle tiempito a las personas nuevas que también tienen algunas dudas de hacerme sus preguntas y que también tuvieran la posibilidad de preguntarme cosas de pronto curiosidades o cosas que quieran saber de mí entonces por eso hice una segunda publicación que está por allá en la comunidad así que voy a estar seleccionando las las que más se repitan o las más interesantes podría decir yo pero ya saben la gente es muy curiosa la gente quiere saberlo todo le gusta el chisme entonces bueno queda pendiente ese vídeo está pendiente no sé si lo haga mañana o para pasado mañana pero deme un tiempecito porque si lo quiero hacer lo que pasa es que tengo muchas cosas pendientes y a veces se me va el tiempo con nada bueno empecé por desocupar todo lo que estaba en el piso alzar las chanclas los zapatos todo lo que estaba por ahí para luego empezar a quitarle las fundas a las almohadas y también pues la demás ropa de cama porque la idea es lavar la verdad últimamente siento que la habitación agarra olores como la cocina está acá detrás de mi baño siento como que se viene el olor para acá lo que es a cebolla a guisos a todo y como está encerrado no tiene por dónde ventilar la habitación pero yo siento que se quedan impregnados algunos olores y eso sí me molesta un poquito porque no no me gusta la habitación con olores a comida y por eso estoy abriendo últimamente pues la puerta a la ventana para que todo ese olor vaya saliendo ahora por acá está ayudándome a llenar la lavadora mientras yo recojo la ropita que está por ahí seca para ir despejando el espacio para que cuando lave pues ya tenga todas las cuerdas listas para empezar a tender la ropa i've got this feeling i'm feeling you could be the one i see no reason why i should ever let you go i don't wanna wake up if i'm dreaming because you know i can't get enough of this feeling you're giving me don't wanna wake up i don't wanna wake up i don't wanna wake up without you baby without life is a winding road no telling where it goes driving through days and nights won't stop for traffic lights and i i really wanna know i really wanna know if i figure out where the road goes ¡Gracias! 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 Y así ya cuando se sequen pues solamente sería de doblarlas y guardarlas Al menos si debería tener unas 3 o 4 sabanitas Pero acá donde vivo es bastante difícil encontrar tamaño kin o kinsai Es bastante difícil, me tocaría ir a Valledupar como yo se los dije en videos anteriores O encargarlas ya sea por Mercado Libre que me saldrían, creería yo, un poquito más económica que echarme el viaje a Valledupar Solamente a comprar las sábanas porque la verdad no tengo quien me las traiga No tengo como así alguien para hacer ese encargo Bueno, las sábanas blancas ya están listas Las estoy tendiendo por acá aprovechando que en esta cuerda de atrás pues pega bastante el sol Esperemos que se sequen rápido para volverlas a colocar Bueno, ya le hice aseo al cuarto de David, acá a mi cuarto Limpié eso por allá Saqué las sábanas blancas, ya las tendí Ahorita ya es hora de almuerzo, son las 12 y media Así que voy a almorzar Porque ya tengo hambre, la verdad ya tengo hambre Ya llegó mi esposo también a almorzar Los niños también tienen hambre, así que sirvo el almuerzo Y comemos Y termino de lavar porque sí, eso obviamente lo tengo que hacer Porque son las únicas sábanas que yo tengo para acá para la cama Y es la única colcha también Además de que a veces la hago por aparte las cobijas, las sábanas y eso Porque pues no tengo tantas cuerdas y a veces cuando lavo sábanas y cobijas y la ropa del uso diario Pues se me llenan las cuerdas, entonces como que no hay tanto espacio Entonces sí quiero lavar eso primero Y después otro día pues ya lavar la ropa la normalita de nosotros Así que vamos a almorzar y ahorita nos vemos Bueno ya almorzamos, me acabo de bañar, me lavé el cabello Desde el domingo, bueno el domingo en la tarde, tarde noche Me lo planché y no me lo había lavado Ya hoy es jueves Puedo usar cremita Pons Para echarme un poquito en el rostro obviamente Porque lo siento como reseco, está como que muy reseco Ayer, ayer el video que le subí de la ceremonia de Ángela del Grado Uy ese video, ese video era para que hubiese estado listo para que ustedes lo vieran A las 3, máximo como a las 3 Empecé a subirlo y eso se tardó horrores YouTube en cargarme el video, la verdad no les miento Fueron como 4 horas Y no se subía y yo estaba pensando ¿Será que el video no se va a subir? Llamé a la empresa de internet que tengo Me dieron no, que todo estaba bien Que de pronto era la plataforma que yo estaba utilizando Me contacté con una amiga que también hace videos Me dijo que no, que ya había subido su video hace poquito Y que normal, más bien que muy rápido Es sobrante Yo uso uno que se llama Fantasía Azul de Essica A mi me gustan mucho los productos de revista Es este Huele delicioso Y también uso esta fragancia que es de Saison Que huele exquisito Esta tiene destellos, me gusta mucho Me voy a peinar Y vamos a salir un momento A comprar algunas cositas Yo me voy a ir con este vestido Voy a comprar unas cositas que me hacen falta Como arroz Cosas Cosas porque Ya Casi no tengo Mercado Despensa Que le dicen en otras partes Yo a veces le digo despensa Pues para que me Comprendan Pero normalmente nosotros acá le decimos Mercado Entonces chicas Yo creo que hasta acá les voy a dejar este videito Yo creo que va a quedar de unos minutos considerables Así que Bueno Nos vemos el día de mañana Con el vlogmas Número 8 Así que nos vemos mañana Chao Chau 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 Chau